Geomarketing Hola, soy José O. Martinajero Morales y hoy vamos a hablar sobre el geomarketing. Esperando que ese tema sea de utilidad. Muchas gracias. El geomarketing es la conjunción de la geografía y del marketing. La geografía es la ciencia que estudia la relación de los seres humanos con el espacio. Y aquí habría que tener muy en cuenta lo que decía Albert Einstein. Él en su teoría de la relatividad comentaba que el tiempo y el espacio forman una unidad. El tiempo tiene una dimensión mientras que el espacio se compone por tres dimensiones. La longitud, la latitud y la altitud. Espacio y tiempo unidos forman entonces una cuarta dimensión. En este sentido, todas las actividades humanas se llevan dentro de este marco espacio-temporal. Por lo que para lograr su éxito se requiere siempre de un análisis espacial. De ahí que el estudio de la geografía sea imprescindible en el ordenamiento territorial, en el establecimiento de negocios, en el desarrollo de una política sustentable, sostenible, en la ubicación adecuada de escuelas, etc. Por otro lado, el marketing es la disciplina que estudia cuáles son las necesidades de los seres humanos para que puedan ser satisfechas por una serie de productos o servicios adecuados que permitan precisamente la satisfacción de esas necesidades. El marketing se basa en lo que se ha llamado las cuatro P. Producto, precio, promoción y plaza. Precisamente el geomarketing toma como eje la plaza o el lugar donde se establece el negocio o la actividad humana que se quiere ubicar en el espacio. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo el geomarketing puede ayudar en el mundo de los negocios, en el ordenamiento territorial y en las campañas políticas y cómo incluso se puede generar una sinergia. En el mundo de los negocios, ya sea en las grandes empresas o en las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que se conoce como las MIPIMES, es fundamental tener un análisis sobre dónde se va a ubicar una empresa. Y este detalle muchas veces lo hacemos de lado, no lo tomamos en cuenta o le damos un papel secundario. Y sin embargo, hemos observado que a veces, de una cuadra a otra, los resultados son verdaderamente diferentes. Las empresas tienen que estudiar la geografía para conocer, por un lado, las ventajas competitivas y comparativas de la región donde se establece. A la vez, tienen que analizar la relación de la oferta y la demanda. Es decir, cómo está su competencia y cuál es la cantidad de población que está acorde al segmento, al nicho de mercado y al perfil de clientes. Se tiene que enlazar cómo se distribuye el mercado en el espacio y la compatibilidad que tiene la empresa que se va a ubicar. De esta forma, es importante también conocer a los proveedores, qué tan cerca o lejanos están los proveedores de donde se va a ubicar la empresa. Cuál es el radio o el área de mercado que va a tener la empresa. Y cómo poder aprovechar las ventajas que genera esta relación del espacio, junto con los aspectos demográficos y económicos, para potenciar el negocio. Otro ejemplo son, por ejemplo, las campañas políticas. Actualmente, el geomarketing tiene una gran importancia para lograr campañas políticas mucho más propositivas, ya que, a la vez, los electores cada vez son más exigentes. Ya no solamente requieren de un líder carismático, sino que, a veces, es bien importante una propuesta, un proyecto. El geomarketing es muy importante porque permite el conocimiento a fondo de la unidad territorial en la cual se va a participar. De tal manera que se cuentan con los elementos para poder desarrollar una plataforma electoral congruente a las necesidades de la ciudadanía y de las regiones. La plataforma electoral es la llave para, posteriormente, realizar el proyecto de nación, estado o municipio, que, a la vez, se relacionará ya con los aspectos gubernamentales. Y aquí entraría otra aplicación del geomarketing que estaría relacionado con los aspectos del ordenamiento territorial. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, es bien importante la planificación desde un punto de vista del geomarketing porque te permite tener ciudades sustentables y sostenibles en un marco que permita conservar el patrimonio natural y cultural tanto para las generaciones presentes como para las venideras. De manera de que se hacen una serie de estudios muy profundos sobre cómo se puede aprovechar el espacio para generar toda una infraestructura que sea sustentable y sostenible en una relación armónica entre lo que es el espacio público y el espacio privado. Ahora, una de las cosas fundamentales que está desarrollando la geografía junto con el marketing y que nos permite enlazar lo que son el mundo de los negocios, el mundo político y el mundo del ordenamiento territorial es lo que se ha llamado como los clústeres. Los clústeres regionales nos permiten que una región, es decir, una serie de unidades territoriales contiguas que tienen ciertas características, pueden ser naturales, económicas, históricas, etc. produzcan y se especialicen en alguna área de la economía pero que no se anulen entre sí. Uno de los grandes problemas en nuestro país, por ejemplo, es que alguien abre un negocio exitoso e inmediatamente en torno a él empiezan a surgir otros negocios semejantes. Con lo cual, lo que provoca es la anulación de todos. Es decir, todos acaban cerrando o solamente sobrevive aquel que tenga las características de mayor adaptabilidad y fortaleza en el mundo económico. En cambio, los clústeres lo que buscan es que una vez encontrada el área de especialización según las características territoriales de la región, se crea un clúster especializado, vamos a decir, por ejemplo, en cuestión textil. Entonces, unos solamente se dediquen a la producción, por ejemplo, del hilo, otros a los de la tela, otros a la confección de moda, de manera que nadie reduplique esfuerzos. En este sentido, se genera una sinergia entre todos los componentes de esa región a su interior y a la vez los productos finales pueden venderse en otras regiones. Con esto, se ve una aplicación práctica del mundo del geomarketing que puede estar enlazado tanto en el mundo de los negocios, en el mundo del ordenamiento territorial y en el mundo político. Ahora, ¿cómo se hace esto? El geógrafo tiene una herramienta muy poderosa que se le ha llamado los sistemas de información geográfica que se componen por los siguientes elementos lo que es el hardware, lo que es el software especializado, datos e información y el investigador. Se conjunta todos estos elementos de tal suerte que el investigador genera una serie de mapas que los analiza y a partir de ahí genera una serie de información que a la vez es susceptible de convertirse en conocimiento para tomar decisiones y generar estrategias. En síntesis, el geomarketing es una disciplina que cada vez juega un papel más importante en la sociedad y en la economía y que es importante que tanto los empresarios, los pequeños empresarios, los políticos, los gobernantes tomen en cuenta al geomarketing que permite un mejor conocimiento del tiempo-espacio. Muchas gracias.